Bienvenidos a Cocinando Sano gracias a U.S. Meat Export Federation y U.S. Fork. Soy doctora Cindy Orellana y como médico en la nutrición quiero recomendarle el día de hoy la importancia de tener un desayuno equilibrado como la primera fuente de energía para iniciar actividades laborales e intelectuales y qué mejor que hacer en esta ocasión un omelette con nuestro jamón de cerdo americano. Un equilibrio para mejorar el aporte de nutrientes, proteínas y sobre todo garantizar que vamos a tener un día de éxito para personas que son exigentes como tú y que cuidan de su salud. Tenemos un omelette delicioso a base de jamón y espinaca y vegetales de su preferencia. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!